Arriba el telón, Graff, el Rolfi, la pelota de la suave, el cucho cambiazo por allí aparece Martínez, modificaciones en River, Miguel Fernández, no hay cambio, el Independiente, a la cancha el número 8, Rubén Gastón Galván se retiró el 9, Víctor Manuel López. ¿Se fue Víctor? Hágame un mimo que lo necesite, si hubiese sido más callo se hubiese deshecho en el ojo. Pero usted se lo merece, habrá que tener un mimo, ese es el mejor, ese es el mejor, por favor es el mejor. Gancido, no hubo falta de Ángel, sobrepenas, sigue Ángel allí va, Ángel que viene, ahí es hora, Ángel, se abierta y segundo gol. ¡Gol! De River, a los 8 minutos, Javier Pedro, salió la River 2, Independiente 0. Esta es la culminación de la maniobra antes del remate de Saviola, Ángel que engancha para un lado y para el otro, después tira el pase, Saviola que toca, cuando Colgué estaba quedando también por adentro con mucha posibilidad. La duda para la gente Independiente es, había posición adelantada, no había posición adelantada, cuando sale el pase sobre la izquierda para Ángel. Graff, empuja a Díaz, sigue Díaz, aquí va Díaz, y aquí está el Rolpi, y aquí está el Cucho, el zurdo cambiazo. Quiere tiro de esquina, dicen que a Isaac desde el arco. Va a entrar Damián Álvarez en River. Se le va muy larga a Cambiallo. Pareciera que la vida tocaba el hombre de River, y no el de Independiente. Allí, la gente, buscándolo a Aymar, aquí está Aymar, Ángel acompaña a Saviola también, llegó Coudet. Mira qué pelota que pone para Coudet, tierra muy bien, Cristian Díaz. Coudet interviene poco, ¿no? Sí, lo van a tener que sacar a Coudet, me parece. Pero igual, se está mandando por la derecha. El gallego Juno lo sabe. Solo. Bueno, pero primero que lo dijo Juan Ríos, Coudet se está mandando poco, dice. El que se va es Coudet. Va a entrar entonces a la cancha con el número 16, Damián Álvarez. No me hace un mismo Matara, por favor. Se retira con el 21. Te quiero, mi menor. ¿Qué le pasa a Coudet? No sé. ¿Con el 21 se va Coudet? Bueno, Gansedo va sobre la derecha, queda Levesma en el medio. Álvarez va a ir a la izquierda. Y se viene Diego Forlán, fue llamado por Grosero. La pelota la tiene Ariel Montenegro. Y aquí aparece Díaz. Grafe en el área. Bruno también. Bruno, ¿qué quiere Levesma? Cambiazo Montenegro, cambiazo Bruno. Bueno, así, confuso Independiente, pero llegando, ojo, ¿eh? Consolidar un mejor futuro. La segunda modificación en Independiente, el 18, Diego Forlán a la cancha, se retira al número 20, Ariel Alfredo Montenegro. Cuando veíamos el zurdazo del número 11, Bruno Marioni, que no le pegó bien, pero estaba muy solo como para pegarle. Galván. Se viene Galván. Allí va Galván. Montenegro. Sigue Montenegro, lo mismo no quiere con él, pero siente tan poco que viene la isla, el rolfe, y se despertó el rolfe. Y cuando se despierta, Montenegro cambia a Independiente. Esa es la profundidad, puede llegar, crea peligro. Esto todavía no está definido, más allá de la superioridad de Río. Al retiro de esquina, es de la derecha, ahí sube Pena, desde la izquierda sube Milito. ¡Bruno! ¡Bruno! Eso, el viaje es mejor. Ahí va. Le decía, esto aún no está definido. Graf que se queda. Y Marioni que no le puede dar buena dirección a esa pelota, lo tuvo Independiente. ¡Bruno! El toque había sido Dele Guzma, por ahí está apareciendo, otra vez Placente, Cancedo, Ángel. Muerza acelera, sigue Ángel, Álvarez, lo bajaron, cuando fue a buscar la devolución de la pelota. Amarilla para Pena. De esta manera tiene los dos centrales amonestados Independiente. ¡Bruno! 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 Arriba, Ángel, totalidad, Pena, lo cruza el cuerpo. ¡Gaviola! ¡Gaviola! El que estaba poniendo la pelota, la pelota lo tiene Álvarez. Ángel y Xaviola son los únicos dos que están en el área. Aldote en el área. ¡Bruno! 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 Algo para contarles del banco del club Atlético River Plate, cuando hemos pasado los 30 minutos del segundo tiempo. Recibe preguntó Gallego a Xaviola cómo estaba, pulgar arriba de Xaviola, creo que por ahora entonces no va a haber cambio. Algo para decir desde el lugar 9-4-0. A los gritos le gritaba a Daniel Montenegro para que pida la pelota que se muestre. Suena un poco a intento. No, le estaba a los gritos, no, no, gritos. Típico de él, lo tenía que decir. Calván, Cambiazo. Limita a los peores lugares de los mejores. Escucho Cambiazo, Montenegro la pide. Tiene balones inconcebibles. Ángel Franco. Independiente. Estaba eliminando a Jorlán. Díaz tampoco puede con Franco. Se viene Franco. Y aquí está Xaviola. Ya llega Álvarez, llega Álvarez. Prefiere otra vez con Franco. Qué buena jugada que hizo Ariel, ¿eh? Franco y Xaviola. La pelota que pone Xaviola la puede dominar con el pecho. Parece que no podía llegar. Llegó a pegarle a ese balón. Viver, espera y sale. Espera y sale. Independiente. Sale y espera. Exactamente Ríos. Mario Jépez va a entrar en River. ¿Se va a sacar otro delantero? No. Xaviola. Es delantero, ¿no? Galván. La pelota lo tiene Independiente tratando de descontar. Con Galván. Arriba iba Bruno. Metía por la... Se queda muy dolorido Bruno. Este va en la cabeza seguramente. Sigue Gallego tratando de reforzar atrás. Sostener el resultado. Independiente no tiene muchos recursos para comprometerlo más seriamente arriba. La andiveza del partido. La andiveza del partido. Más allá de estas situaciones que por allí se le presentan Independiente. Metiendo pelotas a la lado. Pero que de todas formas tampoco puede concretar. Quizá de Enrique que Martín iba a hacer la seña para que se produjera el tercer cambio en River. Pero el ver que todavía está caído Trota. Lo aguantaron para ver si el número dos de River puede seguir en la cancha. O si la sustitución tiene que ser por él. El que jugó todos los partidos incluyendo el torneo local y Copa Libertadores. Es precisamente Trota y Bonano. Sí señor. Ahí está el choque. La seña fue que Trota seguía. Sí y Gallego se acercó hasta Yepes y le dijo Mario en las pelotas paradas y en los cabezazos vos agarrás al rubio Forlán. Se produce el cambio. Nomás entonces va a la cancha Mario Alberto Yepes con el número seis. Javier Pedro Sabiola con el número siete deja la cancha. Montenegro. Milito. Milito. Está Dolorido Díaz. Sigue Milito. Presiona Franco. También Ledesma. Allí está Díaz. Que no puede. Por eso metió contra Hilaria. Por eso metió ese seño. Trota. Franco. Ledesma. Señoras y señores. Álvarez. River quiere el izquierdo del partido. Se quedan tres contra tres. Allí va Álvarez, 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 Álvarez. Era el tercero. Álvarez. Era el tercero. Pide. 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 Tercero dije. Mete Díaz. Se viene a buscar el jugador por la... Bruno. Saque desde el arco para River. El minuto y medio le queda al clásico del domingo. Cancedo. Ya llega para pedir Álvarez. Aquí está Álvarez. Libre está Franco. La pelota que llega para Franco. Ángel ya está en el área. En el centro. Señoras y señores. Menos de un minuto para que termine el partido. Díaz. La devolución había sido de Bruno. Díaz. Díaz. Yalván. Montenegro. Cambiaso. Díaz. Bruno. Por la negra que quedan en el área. Allí el que corre es Bonano. Controlando la pelota para River cuando venía apurando Martínez. Lateral en ataque. Yalván. Galván. El despeje había sido de Lombardí. Ángel se está terminando el partido. Señoras y señores. Ganó River. Que ahora junto a San Lorenzo y Boca. Lidera el torneo clausura. River acaba de ganarle a Independiente. Por 2 a 0.